Bueno, ahora unas palmitas. Bueno, ahora unas palmitas. Sopran a la gusa un señor. Le regaló el anillo, de aquí tengo que un risinatal. Y levantó un castillo, de ahí en la cinta, un pala. Los hijos tumbaron, entre el dinero y el saber. Llamaron al primero, traíme al ver, caminame. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo enfrenté. Y levantó un ritmo, dentro el pie está bien. Solo de guitarra, de macho, para nada. Y levantó un ritmo. Y levantó un ritmo. Cuidado, que el primer nunca se aclaró, apenas se quedaron. Solo Nacaín y su ambición contaron un negocio. En el pecedito del papá, menudo, padre Sofía. En el pecedito del papá, menudo, padre Sofía. En el pecedito del castillo, un odio de urbanización. Aquel en ese tío, se llama ahora pedido. Los dos viejos se hospedan. En un lugar de la tercera edad. El hijo que les queda. Es mal a mal a mal a mal por Navidad. Pero conmigo, tal cual fue, como haré, campear. Los cuentos que yo puedo acabar, van a amar. Toda en mi, mi pasor, va a soltar. Los cuentos que yo puedo acabar, van a amar. No soy yo, por Nadir, por Nadar. Los cuentos que yo puedo acabar, van a amar. ¿Te ha pasado? No lo di, no lo da. El cuento que yo puedo se ha acabado. Un saludo, tranquilo. Buenas tardes.